En Compañía es un programa de entrevistas, es un espacio donde lo que perseguimos es encontrarnos con los que construyen la identidad del ser salteño. Hemos buscado actores de la sociedad, personajes que han ido creando esos actores, personalidades que en distintos rubros, en distintos aspectos de la sociedad, nos identifican, nos acercan a las buenas costumbres, a las anécdotas que construyeron lo que es nuestro presente. Y entonces en esta hora queremos reconocer por un lado a esas personas y por el otro compartir con la audiencia esas anécdotas, esas vivencias que sirven también para mirarnos al espejo, para decir qué tanto me identifico con esta persona, con este personaje de la sociedad salteña al que afecto le tenemos, al que respeto le tenemos, al que admiración le tenemos. Y creo que va un poco por ahí. Que sirva como espejo para poder reflejarnos en estas personas, en estos salteños y algunos uruguayos, no solo salteños, que van a estar pasando y con quienes estaremos en compañía. ¿Con quién estarás acompañado, Juan Andrés? Bueno, vamos a estar con la producción de Estudio 3, con Martín Azurica, con Teco Sarli y bueno, vamos a estar en este primer programa con Rubén Papino Siocca, un representante único de lo que tiene que ver con la cultura del carnaval, sobre todo, pero un cantante de nuestra tierra, un intérprete, un compositor que ha hecho canciones, homenaje, que ha hecho canciones que hablan de nuestra cotidianidad. Creo que es un tremendo artista al que, bueno, damos la bienvenida con el primer programa en compañía. ¿Ya se puede ir conociendo nuevas figuras que van a aparecer o va a ser una sorpresa semana a semana? Bueno, va a ser una sorpresa semana a semana. Lo que sí les puedo decir es que tenemos gente del deporte, tenemos gente de la comunicación, gente de la cultura, gente de la política, pero no hablando de política. Como les decía, lo que más queremos remarcar es que estos salteños que han sido y son notables tienen mucho para enseñarnos, tienen mucho para transmitirnos y eso es lo que queremos sacar en esta hora de entrevista estando en compañía. Recordame, Lola, día y hora. Los martes a las 20, acá en el 4, vamos a estar, bueno, compartiendo una hora de charla, de intercambio, de preguntas de vaya y venga. Gracias.